y estamos en comunicación con eh el presidente del mercado central referente de la unión de trabajadores de la tierra Nahuel Levalli. Nahuel te saluda Julián Saúd, Federico Obrowski, Mariano del Pópolo. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la comunicación. No, gracias a vos Nahuel. Tantas veces Nahuel hemos hemos conversado al aire ya vos como referente de la UTT haciendo los famosos verdurazos eh algo que le ha dolido le dolía mucho al gobierno de Mauricio Macri pero que hay que decir la verdad nos dolía más a nosotros porque lo que nos dolía era el bolsillo y tiene que ver con el precio de los alimentos ¿No? Lo que nos cuesta un tomate o comprar un durazno. Bueno, durazno es un lujo en la Argentina. Contanos por favor que que a partir de tu gestión como presidente del mercado central eh hacerme un balance de hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no porque por ahí hay límites ¿No? Que uno no pensaba que estaban. No, ahí la la verdad es que estamos hace cuatro meses más o menos acá en el mercado y vinimos con el objetivo claro político de fortalecer el rol social que tiene que tener el mercado central y con el rol social me refiero a la intervención en la política alimentaria o sea promover una alimentación sana, segura y soberana ¿No? Fortaleciendo la agroecología, garantizando precios populares y permitiendo este el acceso de pequeños productores cooperativos a a los grandes mercados. Y en eso la realidad es que vamos avanzando bastante y bien todo en el marco también de de la pandemia, el COVID y todo eso ¿No? Que ocupa bastante de del cotidiano de la gestión eh hacerse cargo de eso. Pero bueno te decía nosotros cuando ni bien asumimos lanzamos el el compromiso social de abastecimiento que fue una propuesta de de eso de entender a a los posteros y posteras del mercado entendiendo la alimentación como un derecho asumiendo y les proponíamos asumir ese rol ese compromiso esa de esta responsabilidad social que significa formar parte de la cadena de de producción y comercialización de alimentos. Y ahí lo que construimos fue esto de de unos precios acordados que se renuevan semanalmente y son precios acordados y compromiso acá en en el mercado central y los sugeridos a a los minoristas por un lado. Y por otro lado en lo otro que vamos avanzando también lanzamos ahora esta semana que viene un un programa de promoción no sea la agroecología desde el mercado central para promover que que los posteros eh se provean de producciones agroecológicas y transformar las producciones que no son agroecológicas en agroecológicas. Eh yo le cuento a los oyentes para que sepan es una página que después les voy a pasar bien la dirección que se llama compromiso del mercado central y habla de que hay diecinueve productos vos corregime si no es así yo estoy mirando la página en este momento diecinueve productos de compromiso ciento doce hay puestos mayoristas adheridos y hay ciento doce verdulerías adheridas. Esto es por supuesto la primera etapa me imagino y y la pregunta sería eh esta es la manera de disputar el precio de de las verduras y las frutas que hoy es un lujo digo ir a la verdulería es muy caro y cuando yo veía los precios que plantean acá no tienen nada que ver con la verdulería yo vivo acá en constitución digo por decir algo y y no venden a este precio. Sí bueno es eso primero es dinámico porque todas las semanas la realidad es que poner precios fijos en frutos y verduras es muy difícil por el tema de la estacionalidad a los barribenes bueno pero ahí eso es dinámico entonces todas las semanas hay una reunión de de todos los posteros que están formando parte del compromiso que cada vez se van sumando más este y y se acuerdan se acuerdan los precios para esa semana que 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 viene ¿no? Y algunos productos se suben otros se bajan algunos cambian y ese es el laburo dentro del mercado y a eso le venimos laburando hace unos meses con los municipios proponiéndoles que hagan el laburo territorial con las verdulerías para aumentar cada vez más las verdulerías que están adheridas al compromiso porque en definitiva lo que le impacta realmente el al vecino y a la vecina es el el negocio de proximidad que tenga la verdulería o almacén que está adherida al compromiso no más o sea nosotros podemos tener garantizar precios muy muy buenos en el mercado central pero si eso después no se refleja en los territorios es medio como inservible entonces de hecho ahora estoy por entrar en la reunión que tenemos con muchísimos intendentes intendentas para fortalecer eso hoy por hoy tenemos tres municipios adheridos al 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 compromiso y esta es como vos decías una primera etapa que esto recién empieza y es una línea de la política es una es una línea principal dentro de de nuestra gestión ¿no? Fortalecer eso nosotros venimos al mercado central a garantizar una alimentación sana segura y soberana este entonces perdóname Nahuel disculpame que te corte pero había otra teoría que tenía que ver con que si vos controlaba los precios en los supermercados valga decir también la fruta y la verdura se podía regular mejor el precio vos estás tomando por otro para poder entender en términos de digo no contra nadie digo pero cuál es la estrategia vos considerás que eso no es lo que hay que hacer sino que hay que construir propios vos imaginás mercados populares en todos los barrios de Lamba por decir por decir un territorio concreto pero estamos hablando de la Argentina ¿no? No yo lo que o sea lo que nosotros entendemos que tiene que ser primero que tiene que ser una cuestión que planteemos como de consenso también y de las primeras líneas de traducción para arriba porque si arrancamos solamente por el final este final puede terminar impactando negativamente justamente en los que en los que producen las verduras y la fruta en el territorio todos los días porque en todo caso ese control o ese tope se lo pasan por atrás desde el empresario al pequeño productor entonces nosotros empezamos en este momento por la mitad de la cadena que es el mercado concentrador un mercado mayorista y este y apuntando también a un a un control y un compromiso a ver el consumo está tremendamente atomizado y particularmente la 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 comercialización de frutas y verduras también hay una gran atomización con el tema de la verdadería entonces tratamos de que haya una y un fortalecimiento de esos pequeños comercios porque en definitiva también si vos lo único que haces es acuerdo con los grandes con los grandes supermercados entonces el precio barato está en el supermercado de alguna manera está solicitando que toda la población vaya a consumir al supermercado por lo tanto está seleccionando el consumo hacia los grandes por lo tanto seguir concentrando entonces por eso por más de que si tiene que formar parte del compromiso los supermercados no es la no es la línea madre que nosotros planteamos sino justamente esta permeabilización por por el territorio y la realidad es que vamos avanzando la última Anahuel sabemos que tenés esa reunión con los intendentes la última cuál es tu cuál es el objetivo que tienen digo yo veía acá una cantidad de de verdulería hay un número el cual llegar hay un número el cual uno estaría en una zona donde ya el verdulero aunque no esté en el acuerdo ve los precios del 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 que está dos cuadras y se empieza de alguna manera a ordenar ese mercado de abastecimiento digo hay un la realidad es que el el número ideal sería que vos tengas por lo menos a cuatro cinco cuadras de tu casa alguna verdulería de tu casa alguna verdulería del compromiso o almacén claro ese es el momento se ponen para esto Nahuel no 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 es que tenemos plazo porque también a ver es el laburo por eso ahora tenemos la reunión con los municipios intendentes para plantearles el laburo con los territorios lo tiene que hacer el municipio este nosotros hicimos y vamos haciendo toda nuestra parte desde donde estamos y cada en cada territorio se avanzará y además también a la medida que más territorios avancen en todo caso los territorios que no avancen se verán presionados también avanzar porque hoy por ejemplo arrancamos esta reunión ya con tres municipios con experiencias positivas entonces ya no voy a hacer yo o el mercado central o la secretaría de comercio instándolo a los a los intendentes intendentes sino el municipio al lado diciéndole che dale la durá con tu verdulería porque le sirve a tu a tu propia población así que eso también y también bueno la participación de de las organizaciones y del pueblo no planteando también a cada uno de los municipios que estés una política activa positiva y que hay que meter la pata Nahuel un placer como siempre mucha suerte en la reunión la verdad que está bueno está bueno que los oyentes también tomen conciencia no de pasar de que el que estaba al frente de las protestas los verdurazos en la en la plaza de mayo hoy es el que tiene la posibilidad de poder torcer el rumbo de lo que consumimos todos los días y tiene que ver con los alimentos que están en el mercado central mucha suerte para vos para tus compañeros compañeras y la gestión un abrazo enorme Nahuel un abrazo gracias Nahuel Levashi que es el presidente del mercado central y la verdad como recién decíamos y y era justo decirlo delante de él mucha expectativa por parte de todos nosotros de de saber de que ahí hay en ese lugar hay alguien por el que estos últimos cuatro años estuvo poniendo el cuerpo en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!